La Semana Aniversaria del INCES Nosotros como comité organizador nos sentimos altamente orgullosos, nos sentimos representados por cada uno de ellos, creemos que la idea que quisimos sembrar, pues ahí está implantada y que ojalá este proyecto no sea el único que desarrollemos dentro del instituto, sino que de ahora en adelante pues lo instituyamos y sigamos profundizando lo que es, lo que representan los valores musicales en Venezuela. Quienes participantes llenos de entusiasmo clasificaron en la gran final musical, durante el evento se interpretaron conocidas piezas del género urbano como Mi Tierra, Latin Lover, Se Me Olvidó Otra Vez, Solo Le Pido a Dios y piezas tradicionales como Mi Añoranza, Apura en un Viaje y Sierra Mía, canción esta de la isla de Margarita. Si, creo que es, como decía los muchachos, es justo que cuando uno hace un trabajo y lo hace de corazón. son, pues lo hace para entregar y sentir lo que son nuestras raíces. Pude haber cantado otro tipo de género, pero preferí irme por mis raíces porque creo que es el tiempo y el momento de nosotros empezar a darle auge y darle a esas nuevas generaciones que van saliendo y enseñarle nuestros valores. Me parece que el nivel que han tenido los talentos, que el día de hoy, bueno, no tiene nada que envidiarle pues a un subeto del que nosotros denominamos entre comillas profesionales, incluso los músicos se sentían a gusto con el veredicto, ellos estuvieron trabajando con ellos durante los ensayos, las puestas en escena y creo que en verdad fue unánime la decisión que tomamos como jurado. Gracias a Linces por el apoyo que nos han dado abrir estas puertas de oportunidad para crear este ambiente de paz en nuestra nación, incentivar a la juventud, incentivar a cada uno a desarrollar ese potencial que tenemos para contribuir con nuestro crecimiento como nación, como venezolanos y de verdad, bueno, nunca me imaginé que la canción iba a tocar fibras como lo hizo. La voz en mi añoranza, mi tierra, mi hogar, en las venas me palpitas, Venezuela río, mi amor y mis sueños yo voy a sentar en tu suelo, tierra fértil de historia y pasión, pincelada sin duda que los resultados obtenidos en la premiación en este festival de la voz INSE 2014 todos resultaron ganadores, porque como dice el eslogan del evento, nuestro mejor canto es la paz. Para El Foco reportó Freddy Martínez.